Mi casa empieza ya de muy joven, yo de niño sabía que quería ser escritor, de niño inventaba historias, las ponía en papel, las dibujaba, las escribía. Es una cosa que vengo haciendo desde siempre, es una cosa que para mí venía ya, salía así de la fábrica de algún modo y para mí la única cuestión era a ver cómo conseguía llegar a ganarme la vida haciendo esto, porque no tenía alternativa, porque era lo mío, porque era lo que yo tenía que hacer. Y era una cosa que estaba muy clara y un poco toda mi vida ha sido una deriva hacia intentar aprender este oficio hasta llegar a poder ganarme la vida con él, cosa que me llevó un tiempo. Cuando tenía veintitantos años finalmente, después de haber hecho varias cosas, pues puedo finalmente empezar a ganarme la vida puramente como escritor y es lo que he venido haciendo desde entonces.